eso es casi 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 una huevendita nos quedan 3 misiones bueno nos quedan 4 técnicamente guay zumbito? no bien me han dado un mapa lo he visto porque diosito ha querido que lo vea porque la fina membrana va a ver si conduce a la siguiente sala fina membrana eso es lo que buscan los gitanos cuando se van a cazar las niñas vale estos bichos eran de hielo pero igual es de hielo pero igual la espada esta hace daño pues igual no yo creo que no en verdad si te habían muerto fantasma ah aquí hay otro esto es una tienda ahora es un toro antes era una niña ah vale esto lo puedo romper con cualquier cosa ese es mi cuarto cada simbolito son vuestras eh trish atacan agua la reportera del muy rápido eh a mi frenetigo no no tío no ya está bien tienen tienen que aprender cuándo parar ¿puedo? 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 no he muerto ya igual me curo soy filipo ya me va a curar son muerto son muerto con el débil trigger adipa ¿puedo? no entiendo ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, 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 que ahora no tengo! ¿Qué me he cambiado de arma? Puto humillado Puto humillado Wow Wow Pero Me acaba de crashear Perdón Ah, vale, 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 vale Pero El débil trigger Afecta Al arma a distancia Yo pensaba que era nada más que el arma melee Porque como depende de que arma tenga Hola Gabri Ah, yo no sabía Vale, entonces deja que me ponga en lanza Y tú crees que esto le va a hacer más daño que yo subirme También es que me hace muchos ataques y lo suyo en verdad Logo Logo No, acaba de cerrarse No Eso no ¿Por qué lo he hecho tan poco? ¿Por qué lo he hecho tan poco? Es que absorbe Pero yo tengo una estrella que me da Lo que pasa es que la tengo que usar muy bien Y yo soy muy mala Ah, vale Ay, que le dé a esto Dante, coño Lo tiene en el culo ¿Dónde? Ve, este era mi plan Lo que pasa es que soy mongola Llevo queriendo hacer esto Pero se me olvidaba curarme Y cosas A la primera A la primera Ahora que Rubia Vete pa' aquí No, y la salva La ha matado, ¿verdad? Dime que no la ha salvado Y por estas cosas No hay que simpear Chicos Por esta cosa No hay que simpear Si es que es mongolo Que te ha intentado matar Que te ha atendido una trampa ¿Qué haces salvándola? Como esa tía Sea una boss fight Más adelante Os juro Que desinstalo el juego Porque tengo poco IQ Basicali Sinpear No estoy Lo de vida Cero No se simpea Gua Momishus Está a punto de llorar Momishus Que te das Como que su pasión Su fire Incesto No entiendo Dante quería una cubana Será Entiéndelo La morición Dante Fuckboy Guau Me tenéis que dar Más gema Tío El villano Me va a dar Mucha ¿Verdad? Es que necesito Muchas aguas Vendidas Ya no puedo Ya no puedo Pasarme el juego Sin agua vendida Gente